Con su permiso, señor presidente. Adelante. He escuchado con atención las reservas y posturas que han presentado los compañeros legisladores de la oposición. He escuchado barbaridades tales donde señalan que este gobierno le ha quitado todo al pueblo. No, señoras, no, señores. Diputados, este gobierno fue votado por el pueblo y trabaja por y para el pueblo. Bueno, hablan de deudas históricas con la población indígena y ¿qué hicieron ustedes en su momento? Por supuesto, nada. Y no, tampoco olvidamos que a esa población ustedes la hicieron más pobre. Y ahora que por primera vez un gobierno mira hacia el sur con un proyecto que beneficiará a la población de esa región, lo descalifican, lo etiquetan de obra faraónica sin ser capaces de analizar los avances que tendrá el Tren Maya y de los beneficios que recibirá la población. Seguramente saben que México, nuestro país, se encuentra entre los 10 países más visitados del mundo, según datos de la Organización Mundial de Turismo y que la recepción de visitantes internacionales es una actividad que representa el 9% del Producto Interno Bruto del país. Ojalá que esos datos sean útiles para que entiendan las razones de esta obra y lo fundamental que será el crecimiento de México. México enfrenta el enorme reto de que la recuperación del país pueda sentirse entre las y los ciudadanos. El crecimiento y desarrollo que necesitamos solo se logra conforme a un gasto público que favorezca la inversión y dinamite la competitividad del país. El proyecto de presupuesto que estamos discutiendo está proyectado para sentar las bases de una recuperación económica de nuestro país. El proyecto de presupuesto no tiene sesgo alguno, crece en muchos rubros. Quiero decirles que antes de presentar sus reservas, sean históricos y revisen no solo lo hecho por los régimen neoliberales que ustedes representan, sino por el documento actual y para muestra los avances sociales contemplados en el presupuesto. Reitero a ustedes solo algunos datos. El dictamen avalado en lo general prevé más recursos en el 2022 para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Salud, entre otras. Las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres aumentaron un 74.6% respecto a lo aprobado en el 2021. El proyecto de presupuesto destina un total de más de 200 millones de pesos para las acciones a realizar que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de violencia de género y cualquier forma de discriminación de género. Por tercer año consecutivo, la Secretaría de Bienestar cuenta con la mayor asignación de esos recursos con casi 140 mil millones de pesos, entre otros. A todas y todos los legisladores, pensar en el bienestar de México exige que ante las situaciones críticas como las que vivimos, concluyo. La mesura y responsabilidad me die. Los programas sociales son para el pueblo y por el bienestar del pueblo de México, primero los pobres. Es cuanto, señor presidente, retiro mi reserva. Gracias. Gracias.